Novena en honor a San Esteban Proto Mártir, día 4 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Oración para todos los días Altísimo Señor y Dios eterno, reconocido a la multitud de beneficio, que he recibido sin mérito de tu mano liberal, os doy cuantas gracias puedo con toda la extensión de mi alma. En cambio, de tanto amor me someto gustoso a ser ahora y siempre vuestra santísima voluntad. Padeceré si vos queréis que padezca, pero permitidme, dulce bien mío, que os repita los gemidos de mi corazón. Esta enfermedad que ahora me aqueja, me es demasiado sensible por las circunstancias que la acompañan. Vos solo podéis sanarme. No me atrevo a pediros por mí mismo esta gracia, porque conozco mi indignidad. Elijo en abogada vuestro Proto Mártir, Esteban, y por su mediación espero firmísimamente conseguir el consuelo que os solicito, para gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Día cuarto Jamás interrumpió Esteban los ejercicios de su celo Oración Bienaventurado Esteban, predicador celosísimo de la Divina Palabra. Yo te saludo y te invoco en este día, reproduciendo para mover vuestra compasión la voz de mi dolor. Mi alivio, santo mío, vende en gran parte de vos, así lo creo piedosamente. Hablad en mi favor, interponé vuestro respeto, pedidle a lo unipotente que me sane, y conseguiré la salud y el consuelo, si así conviene para mi salvación. Para obligaros propongo, ayudad de la Divina Gracia, no interrumpí jamás por respeto humano los ejercicios de piedad y devoción. Y en osequio vuestro, me esmeraré en este día en cumplir con exactitud todas mis obligaciones, pues conozco como la verdadera felicidad consiste en vivir en gracia para merecer la eterna gloria. Concedamela, Dios. Amén. En conclusión, se rezan todos los días siete Padres nuestros en memoria de los siete dones del Espíritu Santo que podrán alternarse con su himno en la forma siguiente. Ven, Creador, Espíritu Divino, nuestras potencias con tu amor inflama, y los humanos pechos que creaste, lléname en himno de divina gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Tú eres aquel parácrito bendito del Altísimo Dios, dádiva santa, caridad, fuente viva, fuego puro, remedio general y unción sagrada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Tú, por tus siete sacrosantos dones, dedos de la paterna diestra sabia, eres promesa suya que enriquece apostólicas lenguas y gargantas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Enciende en los sentidos tu luz pura, infunde el santo amor en nuestras almas. Y a la fragilidad de nuestros cuerpos, de perpetuo vigor tu mano grata. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. De nosotros arroja al enemigo, darnos la paz de todos esperada, para que siendo así tú nuestra guía, evitemos por ti toda desgracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Conozcamos al Padre por tu influjo, al Hijo y a ti mismo, su luz clara. Espíritu supremo, que procedes del amor de los dos, divina llama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Sea el eterno Padre, gloria eterna, y al Hijo victorioso, que con palmas resucitó del seno de la muerte, por los siglos que en ti nunca se acaban. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo, ilustraste los corazones de los fieles, haz que el mismo Espíritu ilumine nuestras almas, imprimiendo en ellas su verdad, y que las console siempre por medio de un gozo todo celestial. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.